el tema de la noche una de las que te parece la fe bueno más sí sí no y pero en el caso no es que porque no está todo en una cañita de cuatro años y antes y ya ponemos una cabeza de la caja que me gusta y esto no es de titan y estamos de que pues pero si la arrancamos no la podemos tiene que ponerle el surbal diga ya es que hemos viajé el mot de viaj...vamos a... venga a casa... torre aveña mira este es la torre aveña este no si o no cual se llama que es el ombro que voy a buscar que... ay yo no puedo parar que punto viejo no 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 no